¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos parte del canal El romaji es la romanización del alfabeto japonés cada grado en japonés, su maestría a romanitzerse ochismas a letras occidentales, a letras romanas que serían estas de acá, las que ya conoces las que aprendiste con tu libro Coquito ¿Por qué quiero iniciar enseñándoles esto? Número uno, porque es algo ya familiar para ustedes. Ya no sé, nos hace muy familiar ver estas letras pero, pero, no siguen la misma lógica que el alfabeto español No. Y si ahorita estás un poco perdido, perdida de que, oye, ¿qué estás hablando? ¿Por qué Romaji? Si existe que los japoneses escriben con letras alfabéticas Sí, también escriben con letras alfabéticas. O sea, tienes el Hiragana, el Katakana y el Kanji. Si no sabes de qué es esto, chécate el video que hice de cómo imitar a un japonés y ahí explico a grandes rasgos de los tres caracteres ¿Ok? Pero Romaji es una forma de traducir esos caracteres a letras occidentales para que los occidentales puedan leer esos caracteres ¿Ok? Por eso es que se llama Romaji Roma viene de Roma y Ji viene de letra de... de... letras, pues. O sea, letras romanas Romaji. Lo que voy a hacer es brindarles algunas reglas para que no metan la pata y siempre he tenido discusiones con personas porque yo les aclaraba una cosa y me decía, pero eso no funciona así, pero es que estás leyendo en japonés acá, pues no es español ni es inglés. ¿Ya? La primera regla que les voy a enseñar es con la H A nosotros, en el lenguaje español nos han enseñado que la H es muda. ¿Ya? Pero cuando tú leas en el Romaji, esta H sí se pronuncia. ¿De qué manera? Como si fuese una jota del español. Por ejemplo esta marca de acá en español diría onda, ¿no? Pero no se dice onda, se dice honda como si tuviese una jota. Al igual que el apellido Higa, en los noticieres he escuchado que lo leen como... lo leen como Higa. No es Higa, es Higa con una jota. Higa. La tienda es esta. Generalmente la gente ha escuchado que lo leen como Hiraoka, y no es Hiraoka es Hiraoka. Los sonidos de esta línea, y vuelvo a repetir, checa primero el video que hice de cómo emitir un japonés donde hablo sobre todas las líneas de sonidos que hay en japonés. La línea de sonidos de la H entre comillas sería Ja, Ji, Fu, Ge, Jo No existe la Ju La H U no existe. A ellos les cuesta mucho pronunciar la Ju en vez de Julio dicen Furio, porque no tienen ese sonido, ¿ok? Entonces es Ja, Ji, Fu Ge, Jo Primera lección aprendida, pues de ahora en adelante no seas tan juevón. Ya que hemos visto que la H se pronuncia como J, entonces ¿qué sucede con esta línea de acá? que sería la de, leyéndolo como en español, Ja, Ji, Fu, Ge, Jo ¿no? como una J. Cuando veas esto en Romaji, no se lee como una J, se lee como una... como la J de Jin no sé si me dejo entender, les voy a explicar sería Ja, Ji, Ju, Je, Jo Ja, Ji, Ju, Je, Jo Tienen que hacer este sonido J, J, J como un taladro ese que usan los dentistas, así, Ji, Ji, Ji A ver, habla la boca, señor Ji, Ji, Ji Aguántese el dolor, Ji Entonces, esta marca de acá no sería Ajinomoto no se lee Ajinomoto es Aji-no-moto Aji, Aji, Aji Aji-no-moto Para acordarse de esto, les recomiendo que se acuerden de los Jin's ¿No? J cada vez que una J es como J, J, Jin ¿Ya? Pasando al final de los sonidos en japonés vamos a ver la Y ¿Por qué quiero ver la Y después de la J? Porque me he dado cuenta que algunas personas tienen dificultad de pronunciar el sonido de la Y en español No sé, pero estoy en misa y escucho que una señora está cantando Aleluya 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 No, no es Aleluya Es Aleluya Ya, Ya Escucha este sonido Ya Ya Es importante que distingamos entre los dos sonidos una cosa es la J en el nuevo Magic sería Ya y otra cosa es la Y que sería Ya en japonés sería Ya Yu Yo Si se te hace difícil pronunciarlo lo que puedes hacer es agarrar y juntar la I y la A Ya I-A 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 Ya 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 La I-E 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 Y la I-O sería I-O I-O Como I-O Argentinos, por favor no es SHO I-O I-O La I-U 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 No es que sea I-U le estoy diciendo esto para que le sea fácil pronunciar I-U 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 Vamos así rápidamente con la última letra de nuestro alfabeto, la Z de Superman No se como carajo los españoles la pronuncian, pero nosotros, los hispanos, creo que no la pronunciamos La pronunciamos como si fuese una S En japonés vas a encontrar palabras con Z Los sonidos de esa línea serían ZA ZA ZE ZE ZO ZA ZE 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 ZO ZE ZO ZU ZA ZI ZE ZO Entonces cuando vemos Dragon Ball Z, ellos lo dicen como Dragon Ball Z, 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 ¿ves? La Z. Ahora vamos con un sonido bastante conflictivo para muchas personas y es la SH. ¿Por qué es conflictivo para muchas personas? Porque muchas personas confunden la SH con la CH. Cuando tú le dices a un chivolo que se cae, está viendo tranquilo tu película, no en falta el pelotudo que está comentando la película, ¿qué le haces? No le haces CH, CH, no, le haces SH, SH, SH. Y es agregarle una vocal. No es CH, 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 CHO, no, no. No es SUCHI. Los amigos de Chile creo que tienen mucha dificultad de pronunciar esta palabra. Yo pensaba que acá en Perú tenían más dificultad, pero creo que en Chile tienen mayor dificultad en pronunciar la SH. No es SUCHI, es SUCHI. ¿Ok? Dejen la huachafería a un lado de ser tan marginales de pronunciar la SH como si se fuese una CH. ¿Ya? Por favor. Luego está el sonido de la CH, ¿no? Que sería CHA, CHI, CHU, CHE, CHO. ¿Por qué hago esta aclaración si hace rato acabo de decir, hablar sobre la CH? Porque no faltan las personas que se quieren hacer las bacanes. Por ejemplo, OCHA, que sería el T. OCHA dicen OCHA. ¿Dónde carajo está la CH, boludo? He escuchado personas que en vez de decir OCHA dicen OCHA. Y no hay ninguna CH ahí, es OCHA. OCHA, CHA, CHA, CH. ¿No? Entonces, cuando tienen que pronunciar la CH, no pronuncia la CH, pero cuando tienen que pronunciar la CH, pronuncia la CH. Que no haya esa confusión. CH es una cosa y SH es otra cosa. ¿Ok? Ahora vamos a ver una combinación de consonantes muy poco vista. Creo que no existe en ninguna palabra en español. Y es la TS. Esta TS se usa únicamente con la U. ¿Ya? Y sería TSU. El sonido de la TSU. 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 TSU equivale a esta letrita de acá. Y se lee TSU. TSU. Tienen que imaginar que eres Kate Weaslet en Titanic y que vas a escupir. Entonces, vas a tirar un pollo, pero no te sale así todo pacharaco como Leonardo DiCaprio, que mete su pollón. Sino que lo tienes que agarrar y decir TSU. TSU. En algunos casos lo escriben únicamente como T U y eso sobreentiende. Pero también se puede escribir como TS. Y igual se va a entender. ¿Por qué? Porque la línea de sonidos a lo que corresponde esta TE U viene de TA CHI TSU TE TO. TA CHI TSU TE TO. ¿No? Entonces tienen todos una TE. Bueno, salgo la CHI. Pero bueno, no sé, los pongas son así. No me pregunten por qué. Pregúntenle a una persona de gramática, pues. Luego tienes una combinación extraña que sería la G y LIEGA, que se aplica para tres sonidos. Que sería la GYA, GYU, GYO. La NY que sería un NY, MIU, MIO. La BY que sería BIA, BIU, BIO. La NY, MIA, MIU, MIO. También está la RYA, RYU, RYO. Y la PIA, PIU, PIO. Termino el video aclarándoles qué cosa es esa misteriosa barra horizontal que muchas veces le ponen encima de una letra. Pero antes de aclararles para qué sirve esta raya de aquí sobre la vocal O, tengo que cimentar algo antes. Y es que, a ver, para las personas que recién empiezan a aprender japonés, existen algunas palabras, ¿no? Que terminan en un OU, OU, ¿no? Por ejemplo, OHAYO, YARIMASHO, IKIMASHO. Si se dan cuenta, no he pronunciado la U, ¿no? He pronunciado la O estirándola, ¿no? Entonces, tú tienes dos formas de escribir, por ejemplo, OHAYO, que sería BUENOS DÍAS. O-HA-YO-U. Pero no se lee OHAYO, sino se lee OHAYO. Siempre que vean esa O y U es porque vas a estirar la O. Entonces, tú puedes omitir la U, pero tienes que poner encima de la O una rayita encima. Para indicar que tienes que leer estirando esa O, ¿ok? Espero que con este video no patines al momento de escribir. Te pido, por favor, que repases buscando en internet ROMAGI, ¿no? Así, ROMAGI, cosa que vas a tener la plantilla completa. Yo les estoy dando una base para que ustedes mismos también investiguen. No pueda que me digan, oye, bicho, pero esta cosa es básico. Pero no, pues, o sea, se dan cuenta que la lógica hispanohablante no se aplica a esto. Es otra lógica totalmente distinta. Entonces, es muy importante que siempre, siempre, estés estudiando un nuevo idioma. Sobre todo, si hablamos de una persona hispanohablante que está aprendiendo japonés, te quitas el chip de español y te pongas el chip de japonés. Porque son dos lógicas distintas. Espero que te haya gustado el video. Déjame en la caja de comentarios todas las preguntas que puedas tener, todas las dudas que puedas tener en base a este video. Si has cometido algún desliz, también, por favor, indíquemelo en la caja de comentarios. Y nada, cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.